Tenemos cuatro días, una búsqueda que abarca más de 13.000 kilómetros y 4 kilómetros de profundidad. La verdad es que decían que esto era más difícil que encontrar una aguja en un pajar porque ese sector, además de ser muy amplio, es muy oscuro y además tiene una presión, ¿cierto?, de las aguas que era demasiado importante, que hacía muy difícil esta búsqueda. Lo vemos acá entonces, ¿cierto?, en Canadá, donde estaba la isla de Terranova, es de donde salía desde acá, ¿cierto?, el sumergible cada vez que iba a hacer esta expedición. Por acá, ¿cierto?, está el naufragio del Titanic y dentro de este mismo sector se habían encontrado finalmente las piezas. Hay que decir que este sumergible demoraba ocho horas en llegar hasta los restos del Titanic y se pierde la comunicación cuando llevaba dos horas de viaje. Eso quiere decir que seguramente implosionó cuando iba de camino y los restos finalmente llegaron hasta el fondo marino. Sabemos, es cierto, que el Titanic tenía la proa en esta parte y la popa en la otra, con 643 kilómetros de diferencia y es en ese lugar entonces donde lamentablemente hoy se encuentran los restos. Pero hay que decir.